ya qué tal amigas amigos amigues de galáctica bienvenidos a esto a las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico como decimos en su máxima expresión donde conversamos debatimos y también analizamos diferentes temáticas como es habitual conversar los días viernes junto a la senadora isabel allende bus y que ya se encuentra junto a nosotros unas semanas de descanso pero para nosotros el trabajo de ella ha sido arduo en este mes de septiembre senadora cómo están muy buenos días espero que se encuentre muy bien buenos días alfredo si ha sido muy intenso partiendo por un viaje a méxico que fue realmente maravilloso porque estuvimos un conversatorio con los estudiantes maestros profesores de la universidad nacional autónomo de méxico estuvimos en el senado con fuimos recibidos por todos los grupos representados en el senado de la república de méxico estuvimos con la ministra de cultura de mis relaciones exteriores un anuncio precioso en lo que era la residencia presidencial que ahora se transformó en lugar de museos que está abierto al público donde anunciaron más de 50 actividades por los 50 años y finalmente algo muy conmovedor por la el jefe del gobierno de la región del distrito federal que vendría a ser digamos el como el la autoridad máxima de lo que es méxico capital que nos declaró al senador insul salida a la que habla ciudadanos distinguidos con la llave de la ciudad algo así muy honorífico muy bonito bueno yo viví 17 años de exilio en méxico así que tengo un tremendo cariño reconocimiento en fin fue una jornada preciosa y después bueno todas las actividades que han habido en estos días que no son pocas exactamente sanadora una agenda cargadísima y dentro de eso es lo que vamos a empezar a desglosar en esta entrevista galáctica pero para empezar un poco de lo que refiere también la actualidad política dentro de lo que refiere el trabajo legislativo y el trabajo territorial senadora y dentro de eso podemos hablar del plan nacional de búsqueda y también de agenda legislativa que es tan importante en estos tiempos senadora claro mire el plan nacional de búsqueda que anunció el presidente plan nacional de búsqueda verdad y justicia así se llama claro creemos que es tremendamente importante es una manera y creemos que ojalá así sea que el estado chileno tiene que comenzar a cerrar por cierto una deuda que tiene con la sociedad pero particularmente con las víctimas de la dictadura y su familia entonces la idea de este plan es esclarecer la circunstancia el de la desaparición o ejecución muerte el destino de esas personas desaparecidas de manera forzada por supuesto como una responsabilidad del estado porque hasta ahora han sido los familiares de las víctimas que han cargado todo el peso durante todos estos años de búsqueda de saber más de la verdad y para qué decir llegar a la justicia que en algunos casos lo ha logrado y otros ni siquiera entonces esta vez es el estado que asume esa responsabilidad el estado que tiene que hacerse cargo porque fueron agentes del estado obviamente que violaron sus derechos humanos creo que esto es tremendamente importante junto con una especie de atención más integral de muchos profesionales que que van a ayudar en este compromiso por la búsqueda digamos de esto de esta búsqueda a esas van a apoyar a estas familias en lo que ha sido hasta ahora esta búsqueda a veces instructuosa y a veces exitosa y creo que habla bien del gobierno presidente boric de comprometerse con este plan y por otro lado hay también anunciado el solicito en la tuvimos el martes muy temprano a las ocho de la mañana ocho y media de la mañana en la ex cárcel de valparaíso un lugar tan que quedó muy positivo digamos como encuentro centro cultural en fin allí con las agrupaciones de derechos humanos de ejecutados de expresos políticos los ministros de justicia y ministro secretario general de la presidencia el izalde y el ministro cortero de justicia y también de cultura anunciaron una serie de agenda legislativa en términos de derechos humanos y también creo que eso es muy importante voy a poner un poco un par de ejemplos la calificación de ausente por la desaparición forzada que eso puede facilitar muchos trámites que tienen que hacer los familiares tipificación del delito no está tipificado un delito tan horroroso y atroz como es la desaparición forzada o la ejecución extralegal y es lo que ocurrió obviamente durante la dictadura algo que se ha debatido pero desinformadamente que el levantamiento parcial de la moratoria por el 70 de los 50 años sobre los testimonios que se entregó a la comisión vales es decir se levantaría parcialmente ese testimonio para que accedan los tribunales de justicia en la medida que la persona o sus herederos que entregó ese testimonio esté de acuerdo porque se hace se hace para poder a llegar más información porque muchas veces si esa persona estuvo presa probablemente vio a otros presos que sean otras personas que justamente se trata de saber dónde están o qué pasó con ellos y por eso creemos que es importante que se haga este levantamiento parcial repito en la medida que las personas que entregaron o sus herederos ese testimonio estén de acuerdo o sea jamás se va a hacer si no están de acuerdo entonces creo que esto puede ayudar bastante en la información porque ahí decía alguno de los presos que habló claro nosotros cuando estábamos presos veíamos otras personas o sabíamos de otras personas y se vuelve un testimonio muy relevante también va a haber una política de memoria estos sitios de memoria que sirven para educar a nuestra sociedad a las jóvenes generaciones lugares donde fueron centros de detención que es lo que ocurrió allí y todo esto se hace siempre con el sentido de que estas cosas nunca más en la vida pueden repetirse y algo que también se ha dicho poco que se va a levantar la restricción que existió hasta ahora las llamadas leyes secretas que se se instauraron durante la dictadura que tienen ese carácter hasta el de hoy no conocemos yo creo que ya llegó la hora de transparentar todo lo que ocurrió en todo ese periodo de 17 años de dictadura entonces yo creo que todo esto está reflejando un genino interés del presidente boric en avanzar en avanzar lo mismo que esta carta que yo valoro y se lo digo al tiro la firma de los expresidentes de los cuatro expresidentes incluyendo también al propio presidente boric o sea presidente lago bachelet frey y el propio presidente boric de este reafirmar este compromiso con la democracia y que yo todavía no logro entender la pequeñez que ha acompañado a los dirigentes de la oposición que son incapaces de sentarse a firmar esto exactamente senadora por un lado se avanza a refortar a fortalecer la historia a fortalecer en nuestro pasado y por otro lado tenemos la intransigencia de una clase política que hace vista gorda de la historia y que prácticamente acomoda o lo pinta según su discurso su visión y ahí se hace una desconfiguración también con la realidad senadora mire aquí el compromiso es claro y por eso que yo no lo logro entender porque el presidente nunca ha pretendido que haya una la verdad oficial no lo que se está diciendo es nunca más bajo ninguna circunstancia bajo ninguna condición puede justificarse la ruptura de la democracia y por lo tanto nunca más puede haber un golpe militar incentivado por civiles realizado por militares que rompa la democracia con toda la secuela gravísima que sabemos de las peores gravidaciones de derechos humanos pero nunca más entonces nada puede justificar el quiebre de la democracia y es el golpe el que rompe por supuesto la democracia y esto es el compromiso eso quiere decir que nunca más puede ocurrir algo así y esto es muy importante porque porque nosotros por eso también importante la memoria por eso importante saber lo que ha pasado pero no porque sea establecer la verdad única si mire interpretaciones de la evaluación del gobierno de la unidad popular o del propio presidente allende o de los partidos de la historia política no hecha van a haber muchas nadie pretende digamos en poner una sola interpretación si eso es razonable que así sea eso es parte de la democracia las distintas miradas que puedan tenerse pero no puede haber dos miradas dos miradas no es permisible en sentido de negar hechos históricos como fue aquí se rompió la democracia y no sólo eso aquí hubo las peores violaciones de derechos humanos ahí están los informes indesmitibles vales retic y no sólo eso es también está y cada vez con más antecedentes que por cierto he conversado con peter combluck fue al lanzamiento de su libro este es un norteamericano que lleva décadas trabajando con los archivos desclasificados de seguridad nacional en eeuu y que nos ha entregado antecedentes fidedignos documentados indesmentible de la intervención norteamericana en chile y en otras por supuesto repúblicas de américa latina propiciando golpes de estado como fue con en guatemala con árboles como fue en república americana con bosch y suma y sigue y por cierto conservador allende que empezó desde mucho antes ya para la campaña 64 metieron miles miles millones incluso de dólares y para qué decir para hasta el 70 incluso financiando a los golpistas que asesinaron al kirchner para qué poder impedir el que salvador allende llegar al poder por lo tanto yo creo que estamos en condiciones de conocer todo eso esos son hechos indesmentibles otra cosa es que nadie pretende no se puede negar esos hechos pero aquí lo que estamos diciendo es que lo que el llamado que hizo el presidente boric y yo no logro entender creo que esta derecha es absolutamente incapaz de tener un gesto fíjese que lo tuvo uruguay firmaron los ex presidente uruguay desde el actual la calle que es de derecha que por cierto va a venir para el 11 de septiembre hasta mujica del frente amplio ex guerrillero incluso son capaces de sentarse a decir nunca más puede romperse la democracia y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia ese es el interés que tenía el presidente boric y ese es el que ha logrado que cuatro expresidentes de chile a lo menos sean capaces de firmar incluido al presidente boric por supuesto y los partidos no son capaces de hacerlo prefieren sacar sus propias declaraciones pero son incapaces de sentarse a tener ese gesto pero bueno eso es digamos cada uno juzgará pero de eso estamos hablando estamos junto a la senadora isabel allende bus y acá conversando en las entrevistas galácticas y también dentro de este marco senadora de la historia de la presentación de eventos ayer se realizó un evento muy importante en viña del mar la presentación de el libro del señor mario amorós allende biografía política semblanza humana si podemos también ahondar en este tema también importante senadora mire felicitar digamos a los organizadores desde luego la dueña de casa la alcaldesa ripomonte que estuvo por supuesto presente y facilitó y nos dio la bienvenida y hicimos el lanzamiento de este libro que yo recomiendo ampliamente yo creo que las personas mayores y para qué decir jóvenes que no saben mucho nuestra historia es hace muy bien conocer más lo que fue toda la trayectoria política salvador allende desde los ancestros familiares que estuvieron comprometidos en la lucha de la independencia hasta digamos el propio presidente allende mi padre y el recorrido que se hace a través de las distintas campañas piense que fue cuatro veces elegido senador o sea hubo cuatro campañas cuatro campañas presidenciales incluso una diputada llamada ha sido ministro en el gobierno de perro y reserva pero a través de ese recorrido va mostrando su pensamiento a través de todas sus intervenciones en el senado o sus acciones sus leyes sus compromisos concretos su trayectoria su preocupación como médico de salud muy impactante todo lo que ahí transmite y por supuesto todo lo que fue la ardua cada vez digamos agrupación que iba digamos fortaleciéndose electoralmente que partió el 52 muy débil que el 58 estuvo a punto de salir en la presidencia que el 64 una gran derrota que tiene mucho que ver que ahí la intervención de la CIA fue feroz financiando por supuesto como decía campañas del terror todavía uno puede recordar se decía que los niños iban a ser llevados a la unión soviética aparecían tanques soviéticos en la publicidad se hablaban las radios en fin ya había aparecido vehemente la televisión que permitía algo de espacio en los debates pero en fin y yo creo que es muy interesante el libro vale la pena recomiendo además está entretenido porque es largo pero está entretenido no son de esas más mochetos que uno se puede quedar dormido y si nos retrata muy bien las contradicciones en cada uno de los partidos las vacilaciones iniciales que tuvo la democracia cristiana que finalmente apoya a Salvador Allende porque no había sacado la mayoría absoluta y entonces era en ese entonces así se hacía hoy día hay segunda vuelta en ese entonces lo que se hacía era una elección entre las dos primeras mayoría y hubo todo un intento de la democracia cristiana y de presión para que la democracia cristiana votara por Alessandri Alessandri renunciar al poco tiempo y hubiese una nueva elección nada más ingenuo y afortunadamente la democracia cristiana previa una firma del estatuto garantía que se llamó que le pidió a Salvador Allende que aceptó excepto en un punto que era que él no podía aceptar de que el presidente no nombrara a los comandante a los comandantes jefe del ejército de cada uno a la rama eso no lo aceptó por ninguna por ningún motivo así que yo creo que ha sido muy interesante porque va viendo la evolución de cada uno de los partidos nuestro acontecimiento todas las últimas décadas en fin lo recomiendo ampliamente exactamente senadora una historia importante como usted dice es muy sabrosa lo que refiere a la lectura a los amantes de la lectura y también a los amantes de la historia estamos junto a la senadora Isabel Allende Buzzi conversando acá en las entrevistas galácticas 107.1 es el dial FM www.galacticamedia.cl es nuestra página en internet y también pueden descargar la aplicación móvil en su teléfono móvil simplemente digitando Radio Galáctica senadora haciendo un giro dentro de esta grata conversación queremos también abordar un tema importante los profesores han estado también levantando su discurso sus demandas y es por eso que se está discutiendo y se está viendo la aprobación del sistema único de evaluación docente si podemos hablar de este tema también senadora mire la verdad es que sinceramente no voy a profundizarlo mucho porque yo estuve y lo tengo que decir así bastante ausente de yo no soy parte de la comisión de educación de esa votación incluso en la sala porque yo tenía un compromiso de una entrevista que fue imposible soslayarla y escaparme de ella y por lo tanto yo prefiero que lo conversemos en otra oportunidad con más profundidad pero esto es un tema muy sentido para los profesores y muy importante entonces yo creo que se requiere digamos que lo podamos conversar con más calma eh y que valdría mucho la pena eh exactamente senadora luego conversamos la próxima semana en profundidad porque es un tema muy importante para los docentes exactamente senadora también dentro de lo que refiere eh las eh eventos y también eh trabajo territorial está la cuenta pública que se desarrolló eh a través de la fuerza de carabineros eh a cargo del general Joffrey ¿Cuál es los sabores cuál es su opinión que deja esta cuenta pública para usted senadora? Mire, el general Joffrey hizo una cuenta aproximadamente una hora de todo lo que había sido los distintos procedimientos de en el año veintidós ¿Dio cuenta de un millón doscientos mil procedimientos que ya murieron de ese periodo? Eh el nivel de detenciones hubo más de cuarenta y cinco mil detenciones de por distintos ilícitos También comentó la cantidad de llamadas, casi más de 800 o 850 mil llamadas que fueron atendidas, de las cuales 500 mil uno las puede calificar de inoficiosas, desde que va de la pitanza, que es una cultura chilena que no logro entender, que lo encuentro terriblemente irresponsable. Hay gente que llama con una broma cuando mucha gente de verdad está necesitando urgentemente y gravemente la ayuda de carabinero. También habló del apoyo que han tenido la reposición en infraestructura, tanto por el gobierno central como por el gobierno regional, más vehículos, en fin. Lamentablemente, por cierto, y todos solidarizamos, la madrugada de este lunes en San Felipe, cuando se fiscalizó una persona que estaba en estado de obviedad y que terminó con la muerte de dos suboficiales, lamentables. El suboficial Andrés Guerrero y el sargento primero Raúl Eduardo Villegas. En fin, creo que fue importante haberse dado tiempo para haber participado en esta ceremonia porque creo que son gestos que hay que hacer, son gestos que uno está indicando que, por supuesto, valora la acción de carabinero y tiene que, por lo tanto, hacerse, a mi modo de ver, hacerse presente, digamos, como un gesto para demostrar de que uno está interesado en conocer la cuenta que nos entrega la autoridad máxima de la quinta región en todo el año 22. Algo muy importante para estar claro con los números, con el trabajo que desarrollan acá, obviamente, carabineros en la quinta región, como usted menciona muy bien, senadora. Dentro de esto estamos llegando ya a la recta final de esta grata entrevista, pero sin antes dejar el punto, siempre dejamos el último punto, le decimos el pauta libre porque fortalecemos la libertad de expresión. Y desde ahí, senadora, queremos ahondar en los 50 años del golpe de Estado y también próximamente ya al 11 de septiembre. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, senadora? Mire, lo hemos conversado y lo quiero reiterar. Yo veo con dolor de que siento que hemos ido involucionando en lugar de haber madurado más, como ocurrió incluso que fue cumbradero de Estado a los 30, a los 40 años, que empezamos a conocer mucha más información a través de programas especiales que se hicieron en la televisión, archivos que se desconocían, que se dieron a conocer, documentales que no se conocían, en fin. Pero lamentablemente este año hemos visto expresiones que yo no había escuchado a los 40 años, digamos, yo no puedo sino rechazar ese relativismo, ese intento de justificar un golpe de Estado, justificar un golpe de Estado llegando a extremos como a decir, mire, por Allende existió Pinochet. No, las cosas no son así, es una forma de distorsionar la historia dramática. Y aquí lo que realmente duele es que o alguien como un diputado por ahí que es capaz de decir que justifica el golpe de Estado, o que Pinochet para puede ser así considerado en algunos rasgos un estadista, de verdad es lamentable. El no entender que bajo ninguna condición ni circunstancia se puede avalar la ruptura de la democracia, se puede apoyar el quiebre de la democracia con un golpe de Estado, con la consecuente más grave violación de derechos humanos, es algo que no logro entender. Y decía Uruguay fue capaz de hacerlo con sus expresidentes y presidenta actual, que incluso viene ahora para el 11, invitado por el presidente Boric. Bueno, esta pequeñez de no ser capaz de sentarse a decir todos, sin excepción, nos comprometemos que bajo ninguna condición ni circunstancia podemos avalar la ruptura de una democracia, el quiebre de una democracia, un golpe de Estado que significa el quiebre de la democracia, la ruptura de las instituciones democráticas como el Congreso, lo que sea, no, nunca más. Y ese nunca más no fue posible que partidos de derecha se sienten a firmarlo. Cada uno ha preferido, comilla, ellos, a sacar su propia declaración, donde de alguna manera no hablan propiamente de un golpe de Estado, lo que es lamentable. Porque nadie pretende una verdad oficial, pero hay hecho innegable. Aquí hubo un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado fue incentivado, motivado por civiles, que además participaron de ese gobierno, que cerraron los ojos frente a las violaciones más graves de los derechos humanos, que al comienzo costó y que la transición nuestra democrática ha avanzado con mucha lentitud en los últimos tiempos, por supuesto, mucho más aceleradamente, en la búsqueda de justicia y esa verdad. Y que tenemos hechos indesmentibles, que son los informes Rettig, informes Balich, y por supuesto la intervención foránea que ahora, yo le decía, ha llegado a Chile a lanzar su libro, Pinochet desclasificado, Peter Kombluck, que es un norteamericano que lleva 40 años estudiando la desclasificación de ese material reservado de seguridad de Estados Unidos, en que nos muestra con todos los fundamentos lo que fue la intervención foránea de Estados Unidos, que empezó desde mucho antes, ya en la campaña del 64, y que durante, después para impedir que Salvador Allende asumiera, y después finalmente financiando huelgas, gremios, sindicatos de manera millonaria para la oposición que le hicieron al gobierno, y la negativa de venta de repuestos que eran fundamentales, la minería, de crédito, en fin, les molestaba la posibilidad de un gobierno que fuera capaz de hacer profundas transformaciones sociales, como la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, la nacionalización de la banca, todo lo que se hizo en favor de la cultura, la educación, todo esto con respeto a nuestra institucionalidad. Esto era para un modelo para Estados Unidos inaceptable, y la mejor manera era, comillas, sembrar terror, o financiar opositores, en fin, yo creo que todas estas son lecciones que tenemos que aprender, y repito, no es que haya una verdad oficial, pero hay hechos históricos innegables que están ahí todos esos informes que nos hablan, y eso que falta mucho todavía por conocer en verdad y justicia, y por eso creo que el presidente Boric ha hecho bien lanzar este plan de búsqueda o estas medidas legislativas que se han anunciado. En resumen, no tenemos que negar, no tenemos que tener esta conducta de tratar de tergiversar, de cambiar, de eludir, negar, de frentón, digamos, cuando hay hechos que no, 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 aquí hubo un quiebre de la democracia y ese es el compromiso que nunca más debía existir, bajo ninguna condición y circunstancia se puede avalar, y yo creo que eso es lo que uno esperaría de todas y cada una de las fuerzas políticas, y yo reitero, y voy a cerrar con esto, valoro que los expresidentes, hablando de Piñera, Lago, Bachelet, junto al presidente Boric, han sido capaces de firmar esta carta por la democracia. Creo que se le da un valor enorme en su condición de expresidente, y los enaltece como expresidentes que han sido capaces de superar las pequeñeces, en cambio que sí hemos visto en los partidos de la derecha, y son capaces de firmar esto porque entienden que es un bien común y necesario para el futuro del país, el que todos nos podamos comprometer que no se rompen las democracias, no se interrumpen, no se rompen. Exactamente, senadora, por el bien común y también por la democracia, por, como usted lo menciona, el fortalecimiento político que hace tan bien para avanzar en nuestro país de una forma más madura. Senadora, ha sido una grata conversación desde acá, desde la provincia de San Antonio, le mandamos un tremendo saludo, si vamos a estar atentos también a todo lo que refiere la próxima semana, a todos los eventos y a todas las circunstancias que se nos den, y esperemos seguir fortaleciendo estos diálogos que ayudan a nuestra comunidad a informarse, senadora. Muchas gracias, un gran saludo, y sí, estaremos todos ahí pendientes de ver qué es lo que podemos avanzar en un tema tan trascendental para nuestro país. Exactamente, senadora, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego.